¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Y nunca había llorado Y menos en el dolor Y si nunca, nunca había llorado Sabemos que ustedes saben esta canción Así que le cantamos, ¿ok? Venga el muchacho, dice ¿Por qué me has hecho eso? Y te borras de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar No saber después que se van todos Que sepan todos, muchachos Que le echamos un bravo Muchachos, le echamos una febrilla Si brindamos por ti Por ti Que el feliz cumpleaños, Sarita Jueganle los aplausos Y echamos un fuerte fuerte Rezamos por Sarita Y que viva la mujer Sarita, se encuentra aquí La mami y el papi también De casualidad los dos Están aquí, ¿cómo se llaman ellos? Rosita Y Rogercito A ver, pásenle por acá Y los papis Pásen los papacitos Ay, la mami Ay, qué bárbara Rosita Y tenemos aquí al papi Tenemos acá a Rogercito Échale un abrazo Acá a su nenita Échamele un abrazo A su bebé Vamos a hacer esta lindísima canción ¿Ok? Vamos a hacer esta canción Muy bonita Porque Sarita Aunque pasen los años Aunque si ella se hace una mujer Aunque tengas allá Pues tu familia Tu hijito Siempre, mira Fíjate que siempre A los ojos de tu mami A los ojos de tu papi Siempre será su bebé Siempre será su nenita Siempre será su eterna Niña bonita Así que le vamos a hacer Esta canción muy bonita Le vamos a cantar Rosita Roger Vamos a cantar A su niña bonita A su eterna bebé Vamos a cantarle esta canción Con mucho cariño Véjale, mariachi Y que viva la cumpleaños Viva la cumpleaños Viva la cumpleaños Venga, le roja Rosita Le cantamos a su hija Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una desabesión Y después la quieren tanto Que hasta cambien de opinión Venga, le roja Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Echa de nardo Y que la ve Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la cheque a querer Mi niña bonita Y que viva la cumpleaños Y que viva la cumpleaños O que se había quemado en el horno Pero aquí tenemos pastel Así que queremos invitar a Sarita Que te ubique detrás de tu mesita Sarita se ubica detrás de la mesita Porque muchachos Ya que tenemos pastel Vamos a invitarla Pues Sarita llegó el momento Sarita llegó el momento Pues muchachos Llegó el momento de cantarle Y por cierto La velita No hay La velita La velita Si es velita Velita Favorito Fuego Traigan vela Si es la flor Ahí está Ahí Rosita Si llega Ahí está Rosita Muy bien Plante la velita Rosita Ahí Plante la velita Fuego Traigamos fuego Leña Soplete Garbón Encendedor Traiga fuego Vamos a poner la velita Viene Ahora si muchachos Ya que tenemos el pastel Tenemos la velita Le traemos la velita Prendida Muchachos Llegó el momento De cantarle Tres Y una compañía Feliz hermano De ser mexicano Por favor Vengan a ser familia Los amigos A todos los niños Que nos acompañen Con la papita Cantamos todos juntos Porque el que no Cantaron Con el torte Venga Mariano Señor Venga Tres 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 La velita Y que se escuche La papita De todo el mundo Que se escuche La papita Que se Pa Pa Cantamos Dice Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos Salir Cumpleaños Sarita De corazón Te lo desean todos En especial Tus sobrinas Y que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Refelices Hasta la noche Siempre Siempre Feliz Sarita Este es el momento Para quitar los ojitos Hacemos Que los cumplas Te lo desean Vamos a ver La actividad Que los cumplas Te lo desean Gracias por ver el video.